Una Tejana 100X y un cinturón bien piquiado Unas botas de avestruz y una rocota del año Ha vuelto Chava Ventura del Meritito Durango Mucha gente aseguraba Chava Ventura está muerto Pero aquí estoy con ustedes, viviendo alegre y contento Traigan dinos y mujeres, traigan la banda del pueblo Para todos mis amigos, les traigo su regalito En la troja traigo gaulas, escogen sus periquitos Y los que quieran fumar, preparen su papelito Una Tejana 100X y un cinturón bien piquiado Un esclava con diamantes y un celular en la mano No creen que es pa' presumirles, es parte de mi trabajo Voy a pedirles amigos y también a mis paisanos Me andan siguiendo la muerte, siento muy cerca sus pasos Quiero que cuando me lleguen, me entienden en mi Durango Para todos mis amigos, les traigo su regalito En la troja traigo gaulas, escogen sus periquitos Y los que quieran fumar, preparen su papelito En la troja traigo gaulas, escogen sus periquitos Muchas gracias